pero eres capaz de mucho más ¡no! lo van a duplicar bueno mi gente sean todos bienvenidos a una nueva entrega de injustin 2 claro que sí y en esta oportunidad bueno tendremos otra dupleta como protagonista cyborg y gatúbela y hoy vengo con muchas ganas de jugarme este gran juego de lucha porque bueno hace poquito me vi el de él el trailer del dlc número 6 de dragon ball z tácaro y el de sparking 0 y tengo muchas ganas de jugar un juego de pelea así que vengo con todas vamos a continuar con esta gran historia y bueno vamos a darle vamos a ver que nos depara con estos dos grandes personajes vale en la entrega pasada habíamos elegido a cyborg así que pues le damos con cyborg vamos a ver que tengo muchas ganas de jugar el dlc de dragon ball z tácaro se ve genial te ve te ve muy genial venga acá cuidado cuidado no pero uy el perrito el perrito estos perritos son un poquito fastidiosos no uy no uy no uy no uy no epa 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 uff creo que no me da ah bien uff cuidado uy me va ganando por mucho eso cuidad por el perro no eso bien eso bien eso bien uff vamos bien vamos bien quien tiene el choque quien tiene el choque ella tiene el choque como siempre pero no creo que lo vaya a hacer uff cuidado cuidado bien agarra ahí uff eso 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 bien acá uff eso uff uy el perro NO creo que le hacemos el máximo no uff asi me gana lo enviamos a donde al planetario casi me gana bueno, primer enfrentamiento con Cyborg lo logramos más te vale que Harley esté viva estamos buscando recuperar el manojo y para enterrar a la baticueva hay que pasar por Arca es cierto te perdonaron gracias a tu juguete millonario no pedí trato especial al diablo con esta reunión te mueres por atacarme no es así, ojalá no te devolverá lo perdido en especial debajo de la cintura otra vez pobre Harley olio la rosa equivocada y ahora entro en shock hasta que no me quita manténla con vida esto es personal Harley era tu amiga Pamela te amaba ya no tengo amigos de Lina solo tengo a lo verde a lo verde a lo verde a lo verde te lo voy a quitar ahorita vas a ver eso cuidado ya va ya va eso bien eso agarra ahí que es eso un dinosaurio bien vale tenemos el poder máximo podemos lanzarlo nunca es un ataque ya va ya va ya va quiero comentarles que es la primera vez que peleó o sea con Gatuela en este Justin 2 cuidado no 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 eso agarra ahí cuidado no creo que nosotros tenemos el choque uff si lo teníamos nosotros bien nos recuperamos eso es discutible el A para no gastámonos todos que tal nos recuperamos agarrele esto no uff se escudó bien uff uy no no cuidado no no estamos muy graves tu eres muy malo muy malo ven acá esta vez si eso uff no ese dinosaurio bien se escuda bastante bien uff vale vale le estamos ganando brutalmente eso uff cuidado uff no creo que me agarra si le podemos también hacer nosotros el máximo guau me quito demasiada vida demasiada vida lánzale esto no 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 bésame y hablemos no 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 pues bien uff mira me hizo el choque ella espero que no te moleste creo que le ganamos ¿no? si super relajado nos recuperamos todo agarra como ella hizo el choque nosotros le hicimos daño uff agarra wow con gatubela es muy fácil sacar los combos la verdad es como Bluebeard Bluebeard también sí pero úsalo y eso que el Harley estaba acostumbrada a Harley a a a a a a a así está loca ¿creen que encontremos a Tyna y a Oli cuando lleguemos con Brainiac? ¿en serio? ya están muertos ¿por qué dices eso? Brainiac colecciona lo mejor y descarta el resto canario negro y arro no son lo mejor no creo te ganarían cuando sea Víctor sobre todo canario llegamos espera aquí Harley asegúrate de que no nos sigan después de ti por favor como ha cambiado las cosas el albático está en un subterráneo está viendo Harley ¿no? demasiado silencio el radar y no son murciélagos mira Bane y el eh de hecho dije a Groth que eras leal al murciélago me dijo paranoico al menos me escuchó cuando le dije que Batman no renunciaría a su cueva tan fácilmente pronto no solo este lugar sino que toda Gótica será CYBORG 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 es un poquito más complicado sacarle los combos pero se puede jugar pues jamás estuve con Superman reclutando criminales para el régimen fue su decisión ahora nos consideran criminales pregúntate ¿cuál es la diferencia entre nosotros? bien cuidado ok me lo escribo ay mira esto no es lucha libre eso eso uh vale dale que vamos bien uh uh cuidado y vamos bien dale dale pero choque de titanes ¿no? cuidado uh bien otra vez disparale uh guapedazo esa vaina le aplicamos esta eso bien dale bien no bien solo un golpe la diferencia entre nosotros bueno invicto con con CYBORG ¿no? CYBORG nos perdimos bueno bien listo para conocer al hermano ojo ya era hora el sistema sigue ejecutándose hermano ojo necesita una fuente de poder limpia algo que Brainiac no puede tocar la cueva tiene generadores de reserva eso servirá Víctor Stone el pináculo de la evolución humana alguien tiene un admirador pero tu humanidad inhibe tu verdadero potencial debes purgarla interesante propuesta pero hay un problema trabajo en equipo y la humanidad es mi equipo pero eres capaz de mucho más suma lo van a duplicar GRID en línea soy tu vasta memoria e intelecto liberado de la debilidad de la carne y los sentimientos al parecer también te liberaste de mi atractivo y de mi encanto bueno gatubela es la única que nos queda los generadores de reserva están en el túnel me encargaré del señor ningún aspecto del conocimiento de Víctor Stone me es desconocido incluyendo el modo más eficiente para matarte Selina Kyle que gusto saber que Cyborg opina eso de mi vale espérate no este se está loco uy espá cálmate los golpes de abajo me ha dado bur de golpe eso agarra ahí eso esquivadita uy me está dando por una paliza mis archivos tenían razón eso el máximo va para recuperarnos no mira como lo hace lo hace medio malo vale bueno nos recuperamos igual y tenemos para lanzarle escúchame por favor si se va a estar esquivando no se escudo en todo eso bien tenemos el máximo pero no no creo que tampoco le damos no es bastante fastidioso cuidado con ese robot con las que pienso que voy a ganar todas con las que pierdo no vale la entrega pasada y no fue bestial es que esa cosa no 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 me gusta el máximo como lo hace creo que ahí si la agarramos no no tampoco loco ah este para saltar me agarró uy no le tiramos eso está fuerte está fuerte lo que sientes es humillación cállate bien bien no no vale ahí estamos bastante lejos no 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 le pegamos no no es muy difícil hacer el máximo eso bien uh no soy crítico vale ganamos bien muchísimas gracias doy clases los jueves no cobro mucho me he soplado y me moría gracias por darle una paliza a mi otro trasero la energía se restableció a ver bueno esta entrega estuvo bien perdimos dos veces con gatubola pero excelente creo que debimos dejar a Saibo para lo último para que se enfrentara a Saibo contra Saibo ni siquiera tú puedes controlar donde ven el mundo no lo estoy intentando estoy enseñándole al hermano ignorarte a salvar a salvar hermano ojo está en línea vale bienvenido gracias señorita Kyle bueno asesina activa los satélites geosincrónicos bruce tienes el mando bueno una victoria una pequeña victoria no? transmite a la vieja frecuencia de la liga de la justicia transmitiendo ok conexión estamos de nuevo en línea tenemos una hora para evacuar a los civiles antes de atacar a Brainiac y a la flota una hora papá diosa de la guerra ahora vamos a hacer wonder woman para el capítulo número 8 Diana tenemos poco tiempo la estrategia de batman está mal retrasar nuestra ofensiva es inútil es una hora menos antes de que Brainiac nos mande a lades salvar a estas personas podría condenar a millones más puedo escuchar a todas esas personas a todas ellas tienen miedo al igual que yo en criptón cuando no tenía estos poderes y nos observo y pienso que podemos darles esperanza bien bien dicho aquí arriba aquí arriba porque no tienen tanto miedo por wonder woman no? Minerva Minerva está gata bienvenida a Diana porque no tienen tanto miedo por wonder woman no? Minerva está gata bienvenida a Diana en la entrega con linterna abusó de mí no? y este tipo trabajando ahí de lo más real del relajado hay una invasión y el loco tiene que un puesto ahí de un bar ahí todo raro trabajando es el capitán frío ah no mira la reverso tu corazón es frío wonder woman los dos te congelaré que bien peleas congelamos renunciaste a tu código de honor Snart? por qué te rebajas a trabajar con Rod? no eres tan pura amazona tú tú ejecutaste a Golden Glider ella era mi hermana una hermana que llevaste a una vida de crimen ella pagó por tus errores vale esto es venganza y todo bueno para la siguiente entrega vamos a tener una amazona de protagonista wonder woman claro que sí así que no se lo pueden perder esta entrega que viene el próximo jueves tendremos a una chica de protagonista claro que sí si le gustó deje su like suscríbase que poco a poco bueno vamos creciendo y les prometo que cuando salga el DLC número 6 de Dragon Ball Z acá claro aquí lo vamos a traer claro que sí y Dragon Ball Sparky 0 bueno vamos a hacer todo el esfuerzo también de traerlo sin más nada que decir yo me despido espero que se hayan entretenido y nos vemos el próximo jueves con una nueva entrega de Injusting 2 por aquí por clan game